¿Cómo decirte mujer que nuestro libro antes de tú y yo nacer ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte mujer lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie Aún no te imaginaba y ya te necesitaba Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía Si estás conmigo y yo contigo No fue el destino el que nos cruzó el camino Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo ¿Cómo decirte mujer que mi costilla antes de tú y yo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío Antes del amanecer vivía solito Aún no te imaginaba y ya te necesitaba Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía Si estás conmigo y yo contigo No fue el destino el que nos cruzó el camino Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Deja que tu alma desnude Ante la luna y las nubes Deja que mi alma te cuide Tú me cuidas a mí Tú me cuidas a mí Y yo te cuido a ti Si estás conmigo y yo contigo No fue el destino el que nos cruzó el camino Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Si estás conmigo y yo contigo Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Hey Estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey Eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey Dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey Soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amé Amé Aquí está mi inquietud Te pido Amé Amé Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjuzgarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Ay, sin reposo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amé Amé Aquí está mi inquietud Te pido Amé 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 Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Si cuidas de mí Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Amén, amén Y quítame, quítame el dolor Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Que tú te pido, amén Amén, amén Y quítame el dolor Ay, cuida de mí Lleva a mí de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Maneja mi vida Maneja mi vida Con hilos de amor Con hilos de amor En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tener el descanso Tener el descanso Para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá 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 Y descansaré De la gloria de Dios Tendrá Bendición Y abundante El descanso Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios En la gloria De la gloria de Dios Vendrá Bendición Y abundante Paz Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios Oh Y para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios A la gloria De Dios En la gloria De Dios En la gloria En la gloria De Dios En la gloria De Dios Desaparecerá De Dios En la gloria De Dios De Dios En la gloria De Dios En la gloria De Dios En la gloria De Dios Injuste En la gloria De Dios Lo que no De Dios De Dios De Dios En la gloria De Dios De Dios De Dios Paz De Dios En la gloria En la gloria De Dios De Dios En la gloria De Dios Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado hacerte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, que seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado hacerte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible, la posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio Para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina De vivir Si para mí Amarte me costara todo Y para ti Amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio Para qué está el corazón en el pecho Para que existen las rosas Y el jardín Y el jardín Y el jardín Te doy igual mi vida Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche Te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo, tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vimo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay canarias Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Despacito El rato corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Hipnotiza su cintura Cuando baila están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envié, bailemos La noche está para un reggaeton lento, besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envié, bailemos La noche está para un reggaeton lento, besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza, muévete, muévete, muévete Mi rica latina, está llena de vida, súbela dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras y las que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envié, bailemos La noche está para un reggaeton lento, besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envié, bailemos La noche está para un reggaeton lento, besos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this, but I'm all done All this he said, she said, I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on, yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have enough Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad, bad, bad Why's it hurt so bad? Why's this hurt so bad? Why's it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be your fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs Be gone as you Please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leaving a flash like One, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad, bad Why does it hurt so bad? Bad, bad, bad Why does it hurt so bad? Bad, bad, bad Why does it hurt so bad? Bad, 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 bad It's JB, you know me In that 508, yeah, that's new beat J-A-Y-B B-A-M-U-Z L-A-C-A-M-U-Z-A-M-U-Z-A-M-U-Z-E-O Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el jefe tuyo Me mata el orgullo, que pena que no te sabe amar Estala y sepa él, cuando la escuche quiero estar allí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo es un chico cristian dior, que llevo el chocolate y una flor Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Algo te quiero decir, sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz, aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia, solo engañarte Vente conmigo, yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda, vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un lleno Tú eres puro, puro chantaje Tú vas libre como el aire Yo soy más autista Y me dejes Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Y no pares por la cosa mala propaganda Ahora que te digo nada Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tu sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quién tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Digo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un día Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Eh, eh De nadie Eh, eh De nadie Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, oh no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses No llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo lo hace en coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo negro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, 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 Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Muchica que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música es nueva era A mí me la amplí donde sea Machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, mágica, mágica Dale lento el golpe avisa Vino con Ose Yulisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Tamo en vivo, mami, ya tú sa Tiro de leva, mamá Mágica, 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 mágica 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 Mágica, 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 mágica Y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Yo estoy disfrutado, antes no me decías Estás frutado, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán, yo la cojo y voy pa'l lado Como si fuera un disparo, la arregla yo la rompo Y la reparo, yo creo que ese culo es caro Lo mismo me voy a mover, que me voy a mover O sea, me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Yo vivo tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo que jodio manía Por conocer yo y yo tomando tu panía Hasta que no te pulmonía Ya te intento ganar porque no contesté Série, no quiero hablar con usted No tengo la falta también en el barrio Por eso cuando dejo la máquina del barrio Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Uno de qué yo soy caro Tal vez o se nota que es mi proletaro Que con nadie me comparo Yo le llego y no el muerte Que miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo De qué tú soy caro Que para ti se talo ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Y solamente soy feliz? ¿Y solamente soy feliz? ¿Y solamente? ¿Y solamente? ¿Y solamente? Y ser feliz Supongo que has salido caro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y por caro Y con nadie me comparo Yo le llego y no el muerte Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo que no soy caro De qué tú soy caro ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!